El día de hoy se estrenó el evento oficial de Apple donde nos muestran el tan aclamado iPhone 15 En este video te he preparado un resumen con las características principales de este nuevo dispositivo Si quieres saber todos los detalles de este nuevo iPhone 15 quédate porque hoy te lo resumo Antes de continuar con el video quiero hablarte de CaseFound.com En esta página vas a poder encontrar licencia para todos los software en todos los sistemas operativos Ya sea para Windows o para Mac OS Aquí encontrarás licencia para activar Windows 10 y posteriormente podrás actualizar de forma gratuita a Windows 11 También podrás encontrar licencia para cualquier versión de Office incluyendo Office 2021 y Office 365 Lo mejor de todo es que lo vas a poder encontrar a un precio bastante asequible Y si agregas este cupón que te está apareciendo en pantalla y también estará en la descripción de este video tendrás un descuento aún mayor Solo tienes que buscar y elegir la licencia que quieres comprar Seguido de esto aplica el cupón para que veas la rebaja aplicada de forma instantánea Ahora solo debes completar el trámite de pago y te sugiero que utilices PayPal para poder hacer esta transacción Al recibir la licencia de Windows para poder activarlo simplemente ve a la parte de configuración Y en el apartado de sistema vas a ver la opción que dice activación Haz clic en la parte que dice cambiar clave del producto y listo básicamente esto sería todo Te dejo más información en la descripción de este video iPhone 15 Pro, el primer iPhone diseñado con titanio de calidad aeroespacial A17 Pro, un chip que va revolucionando todo Un botón de acción personalizable El sistema de cámaras más potente de un iPhone Y USB-C con USB 3 para una velocidad de transferencia súper rápida Empecemos con los tamaños y colores de este nuevo dispositivo Aún mantenemos los tamaños de 6,1 pulgada y 6,7 pulgada Los colores para la versión más pequeña que sería el iPhone 15 de 6,1 pulgada serían 5 Lo podemos encontrar en color negro, color azul, el color verde, amarillo y el color rosa Mientras que la versión del iPhone 15 Pro tenemos únicamente 4 colores totalmente exclusivos Tenemos el titanio natural que sería un color gris Tenemos el titanio azul, el titanio en color blanco y claramente el titanio en color negro En cuanto al procesador o el chip de estos nuevos dispositivos Para el iPhone 15 aún mantenemos el A16 Bionic que encontrábamos en los iPhone 14 Mientras que en la versión Pro de este nuevo iPhone 15 encontramos un nuevo procesador llamado A17 Pro Según la fuente de Apple, este nuevo chip A17 Pro cambia las reglas del juego Y dispara el rendimiento gráfico a niveles que nunca hemos visto en un iPhone anterior Cuenta con un nuevo GPU nivel Pro acoplado con 6 núcleos Esto hace que la GPU sea un 20% más rápido en comparación con el chip anterior De igual forma, Apple nos dice que este chip A17 Pro es 4 veces más rápido que el chip A16 Bionic Logrando así que el CPU sea hasta un 10% más rápido Continuamos con el material de construcción, el diseño y la pantalla de este nuevo dispositivo iPhone 15 Pro Como venimos mencionando desde el principio del video, este iPhone está forjado en titanio El marco tiene un nuevo diseño con bordes redondeado y es el más fino hasta ahora en un iPhone El marco de titanio es súper resistente Según Apple, el vidrio trasero más duro en un smartphone lo podemos encontrar en este iPhone 15 Y como las anteriores versiones, el iPhone no se inmuta con las salpicaduras, el agua ni el polvo Así que por esta parte podemos estar tranquilos En cuanto a la pantalla, el iPhone 15 Pro viene con una pantalla super retina XDR Avanzada con ProMotion, esta tecnología aumenta la frecuencia de la actualización hasta 120 Hz Esta cuenta con la isla dinámica mostrándote siempre en la superficie lo más importante de tu dispositivo Hablemos de los 48 megapíxeles integrado en la cámara de este nuevo iPhone 15 Pro Una cámara que desafía nuestra imaginación Y es que ahora las fotos de 48 megapíxeles en formato HEIF tienen hasta 4 veces más resolución que antes Este es un formato que podemos compartir con cualquier dispositivo y presumir la calidad de nuestra fotografía También podemos tomar las fotos en formato Pro RAW a 48 megapíxeles para ajustar el color, los detalles y el rango dinámico con gran precisión Cuando tenemos exceso de luz o una iluminación irregular En particular, el más reciente HDR inteligente se encarga de adaptar tanto al protagonista como el fondo Así tenemos unos colores mucho más realistas Ahora, además del botón de bloqueo y los botones de subir y bajar el volumen Contamos con un nuevo botón de acción que nos lleva a nuestras funcionalidades favoritas Podemos elegir entre el modo silencio, enfoque, lanzar la cámara, encender la linterna, grabar una nota de voz Traducir un texto o un audio, usar la lupa, ir a los atajos y las accesibilidades Por defecto, este botón ya viene preconfigurado para activar o desactivar el modo silencio Pero como les dije al principio del video, es totalmente configurable Algo que debemos destacar en este nuevo dispositivo es que es el primer iPhone con USB 3 Esto se traduce en un gran salto de velocidad en la transferencia de datos y en el flujo de trabajo Con este nuevo salto de puerto, podemos olvidarnos de todos los cables Ya que al tener un puerto USB tipo C, nos simplifica la vida Cargamos nuestra Mac, nuestra iPad con el mismo cable que usamos para cargar nuestro iPhone 15 Pro Algo que puedes asegurar es que con este puerto tipo C, tu transferencia de datos va a ser 20 veces más rápida La nueva conexión de Wi-Fi 6 alcanza velocidades de transferencias inalámbricas hasta 2 veces más rápidas En cuanto a la batería, Apple nos ofrece hasta 29 horas de reproducción de video en el iPhone 15 Pro Max Ya para el iPhone 15 Pro, nos ofrece 23 horas de reproducción de video En comparación con el iPhone 12 Pro Max, el iPhone 15 Pro Max nos ofrece hasta 9 horas más de reproducción de video Si hablamos del iPhone 15 Pro, este nos ofrece hasta 6 horas más de reproducción de video en comparación con el iPhone 12 Pro Está de más mencionar que el iPhone 15 contará con iOS 17 y por ende con todas sus funcionalidades que hemos visto hasta el día de hoy Desde la personalización de la ficha de contactos, los emojis, los stickers, hasta ver en tiempo real el mensaje del buzón de voz Ya por último, en pantalla te mostramos los precios de lista de este nuevo iPhone 15 lanzado por Apple De esta forma nos despedimos, esperamos que el video te haya gustado Si es así, no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video Déjame en los comentarios que te ha parecido este nuevo iPhone 15 Si estás a gusto con las nuevas funcionalidades o si es más de lo mismo Yo con gusto estaré revisando tu comentario y te estaré respondiendo Nos vemos en una próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!